parece que otra vez y al balatro va a jugar bueno gente vamos a jugar al atro muchas gracias a todos los miembros del canal verdaderos y únicos patrocinadores muchas gracias a todo el que pueda dejar el like en este momento que a ustedes no les cuesta más que un movimiento de mano y a mí me ayuda un montonazo y ayudó muchísimo a que nuestra comunidad siga y que sigan los vídeos al otro le gusta los de balatro dejen el like para que sigamos más vivos que nunca gente más vivos que nunca sí señor bueno hoy vamos a jugarnos una partidita podemos ir a la baraja negra que la podrá hacer bola del cristal que viene con el loco habíamos dicho que vamos jugar a la baraja del zodíaco baraja del zodíaco vamos con baraja del zodíaco pozo rojo para poder tenerlo del excedente bueno bueno vamos a ir para poder desbloquear el último de los de los vouchers que tenemos esto duplica el dinero lo voy a tomar esto vamos a jugarlo recuerden que con esta baraja veámoslo tenemos que comerciamos como en el comerciante tarot del mercador de planetas y tenemos excedentes y que tenemos una granura más en la tienda o sea que cuando vamos a las tiendas vamos a tener muchas más opciones y además eso va a ser porque es este voucher que está acá es el que me está faltando a mí para esto para tener todos los vouchers completos y poder hacer un podemos hacer un tier list de vouchers este que es el último que nos quedaría y después obviamente el de comodines cuando termina de bloquear y después cuando consigamos todos los pozos negros de todas las barajas volver a revisar el que ya hicimos de barajas a ver si realmente seguimos pensando lo mismo o si no pensamos lo mismo ok bueno podrías podramos mejorar este este full lo mejoramos un poquito es claro que me parece bien como no vamos a mejorar este full vamos que vamos a hacer a ver si tengo otro full no lo tenemos esta doble pareja será suficiente y tuve bien no o no si fue suficiente estoy parada en algún momento bueno mira que bien que me viene esto comprar usón el de los haces me parece bien las cartas de tarot aparecen cuatro veces más seguido en la tienda también me parece bien probablemente lo tome estoy pensando déjeme pensar debería abrir el pack arcano no a ver si conseguimos algún dinerito más nada vamos a vamos a ir al seguro porque la próxima ya lo perdemos ese ticket y tener el ticket de ese doble está bastante bien vamos por el color hay una escalera acá media nerfiadísima no pero está la escalera esa de hecho podrá jugarla probablemente mejor así no porque es una escalera que va a contar mucho mejor porque estos estaban súper debilitados bueno de nuevo tiene que jugar escalera o jugar escalera no hay problema y ahí tenemos unas acá vamos a hacer algún tipo de descarte porque si no esto va a estar muy complicado ok bueno un par de haces con un par de ocho si tenemos este como en arriba que nos carrega el juego temprano la economía es una es una cosa patética pero bueno no importa vamos a jugar haces en principio hubo el voucher para más planetas pero para 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 la mano que me tiene que tocar no me tocó justo me tocan esto me toca me tendría que haber tocado el otro cuantas cartas que tengo no pero justo esas no las quiero lo que quiero es a ver si puedo copiar algunas o algo de eso bueno otro como hay más está bien copia de haces no veo vamos a buscar otro como hay todos los como diners me están saliendo y naciendo desde las cartas de dado que increíblemente bueno siguiente tréboles y haces estamos bien vamos a jugar esto y vamos a ver que sacamos de acá en posibilidad de escalera también de nuevo ojo que la hay y con el as estoy metiendo escalera a lo loco encima jugamos con trébol así que adentro ahora sí es increíble acabo de desmutear el teléfono y automáticamente empiezan a entrar mensajes está 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 ok un como en al azar podría estar bien el tema que no apoyó a las dos cosas que lástima y me gustaría poder empezar a bill de arases con esto esto que me salga otro como en más en serio vamos a sacar otro como en más los tres como bienes salen de acá comprar y usar un negativo me salió increíble de cuatro buildeamos buildeamos el azul ahí me salió muy bien lástima esto lástima eso que me hubiera encantado y un paquete de bufón no compré un solo como en todos vinieron de acá esto es economía y esto es que me genere cartas de tarot lo recontra quiero y con los corazones no está este me podría dar economía también pero es medio raro te como ver estoy pensando de que algo de economía más adicional me puede dar pero parece que comprar cartas bueno qué sé yo puede ser porque acá me puede llegar a salir la carta de que me genera vamos a matar esto sin lugar a duda vamos a descartar esto hay un full acá medio raro medio rarón pero bueno vamos a jugarlo tengo que jugar cuatro cartas recuerden vamos a jugar parejas no y vamos a ver si me salen las de los haces bueno vamos a jugar esta pareja podría haber jugado full pero vamos a jugar pareja para escalar un poquito las fichas azules que me meta un plus fijo de fichas azules me parece bien sobre todo que es un comodín negativo vamos a aprovecharlo no emperador es muy probable que esté bien no no puedo hacer economía en ningún momento comprar y usar rueda de la fortuna no salió carta de acero ya veremos mayor este multi de cuatro básico así ya completamos los seis comodines un policrónico podría estar bastante bien lo voy a tomar esto también lo voy a tomar porque esto me va a dar dos planetas un planeta va a ser el trío y un planeta va a ser el póker porque voy a jugar a cuatro cartas y van a ser ases ya sé lo que les digo que viene esto mira a ver entonces reyes de de acero los queremos vamos a usar esto de nuevo vamos a usar la tierra porque tengo el satélite así tenemos más y júpiter lo vamos a usar entonces ahora ya tengo me va a dar cuatro pesos esto pero tengo que pasar los cinco mil seiscientos que no va a estar fácil yo sé lo que le digo no va a estar fácil sacarme todo esto de acá sacarme esto de acá aunque es verdad que había corazones allá no tomas los dos corazones no nunca lo tomé en realidad sacarme esto de acá vamos a jugar esta pareja entonces son cuatro y tengo de esto y tengo una nada de esto dos mil cuatrocientos estoy complicado estoy complicatiño un trío de cuatro está bien y jugamos cuatro cartas exactamente nada es bueno de acá uff voy a tener que jugar esta doble pareja un as es verdad que me dan más cuatro jugar una solo bueno vamos a jugar esto que sé yo hoy como pasé pero lo bueno es que ahora tengo esto no entonces me puedo comprar un común policrónico que es de poker siendo cincuenta fichas azules póker y cincuenta fichas no está muy bueno no no vamos a mentir pero me lo voy a llevar vamos a comprar esto primero comprar y usar creo que este es el orden correcto vamos a comprar esto y ahora compro este y me voy con más plato todavía toma ahí tenés esto es economía estos son de utilidad esto me dan fichas azules si meto un poco que está muy bien vamos a bilder póker de ases estoy muy polémico muy polémico estoy los voucher no me va a salir el voucher que yo necesito estoy jugando todo esto solamente para tener otro otro voucher dame unas por favor bueno será rey para carcano rueda de la fortuna no me gusta mira las cartas que tengo por favor son horribles rueda de la fortuna como en negativo a ermitaño podría esperarlo el ermitaño de nuevo estoy muy flojo no tengo tréboles cuantos tréboles hay en el gozo no hay nada de tréboles acá tengo que hacer un descarte esto es una porquería hay un full el full está subido si 65 6 para jugar el trío también es por una doble pareja no hoy que pobre por favor pobre de vuelta no tengo tréboles o esto es esto esto no va bien esto no va bien vamos a perder hay que bronca que tengo por favor no puedo creer que voy a perder que bronca hoy me gané por 90 pesos o estoy llegando con lo justo amigo el satélite no me da ni la hora más o menos bueno esto me va a mejorar el satélite así que lo voy a querer para vamos primero con el ermitaño no dame esto comprar y usar el póker lo vuelvo a subir tengo otro paquete celestial cuál es falta la escalera que no la tengo no escalera no la tengo y la pareja tampoco con este tampoco lo tengo con esto me voy a 6 pesos y con este ahora otro necesito un como en igual doble pareja pareja y escalera de color ok ya con esto me voy a 7 no si cambiamos un como en escalera ya tengo la nuestra carta de tarot para fichas adicionales las cartas de flora boca abajo va a ser un problema es este random con 1.5 necesito haces carta de oro bueno mucho en la carta de oro no me va a servir pero bueno vamos a ponerle estos dos esto hay son 2k son 2k lo vieron ustedes la vieron justo encima la doble pareja lo que más bajo tengo pero bueno vamos acá ahora ahí sí aparecieron los haces esto puede ser una doble pareja como puede ser cualquier basura también no vamos a ver esta la podemos ver fue una reina no era una jota me parece que era una jota así que podemos jugar a dos juntas a era una reina mira bueno menos mal eran dos reinas es verdad que la quería ver por eso la devuelta podría haberlo puesto en otra carta y ganar un poco más de oro pero me da igual ojo que ahora estoy ganando siete pesos con esta eh ya esta carta empieza a valer un poco mejor ahora o una negativa que me da 20 cuando juego tres o menos cartas es un problema eso pero bueno dale lo vamos a tomar podríamos buscar la doble pareja acá hoy no me salió lo puedes creer pareja y doble pareja no me salieron oh estos siete comodines mega polémicos no encima quiero jugar a póker y no tengo póker ni de casualidad esto no puedo esto no sería un mal voucher ese bueno dale jugamos creo que voy a jugar al trío directamente ya a esta altura creo que por ahí me juego al trío directo buenísimo eh jugar la pareja o jugar la doble pareja a esta altura es más o menos lo mismo no claro tendría que jugar tres cartas nada más igual acá hay una escalera y la vamos a tomar no me va a sumar este pero no importa entramos una escalera y tres pesitos más por el por la carta dorada el full tenemos saturno no de ninguna manera pero lo puedo comprar saquemos una carta a ver acá de as si está acá estaba buena pero vamos con el as sobre todo de trébol comprar ases estaría bien pero vamos con esto un comodín nuevo a cambio de que pues la verdad que no quiero sacar esto de acá este quieras o no me da 50 fichas aunque podrías cambiarlo tranquilamente este es un 1.5 y random es muy raro todo lo que tengo es extremadamente raro todo lo que tengo estos dos ases igual los vamos a mejorar vamos a ver bueno carta versatil no está tan mal tengo otra escalera acá a ver podemos jugar a tres cartas exactamente algo no pero tengo color podría jugar el color al fin estoy jugando color y escalera que me estás contando la aprovechación por aprovechamiento aprovechación el aprovechamiento de de comodines es increíble lo único bueno con el satélite esto estoy bastante bien esto podría ser y podríamos prescindir de esto no uno de las reinas no está mal vamos a vender esto vamos a comprar este acá tengo mucho azul eso es cierto estamos bien de azules rojos los ases están bien rojos los ases están bien más esto uy esa reina no sé dónde meterla cuántas reinas tengo igual también 4 podría comprar reinas y buscar que haya reinas y eso es un más 13 que es mucho mejor que cualquier que esto de las no podría comprar reinas en la tienda podríamos buscar la doble pareja acá también ahí salió mira esto ya está en 8 pesos el satélite no está tan mal a ver si hay una reina o unas acá bueno una acá está bien también las calas podemos jugar entonces vamos a querer jugar cas vamos a querer reinas para que queden abajo y vamos a querer jugar ases casas y reinas de esto ya está vamos a ver uy disminuye el nivel de la mano de póker fortalecer fortalecer jotas para convertirlas en reinas estaría muy bien vamos a hacer un descarte fortalecer jotas y son reinas fortalecer los 10 fortalecer los 10 para convertirlas en jotas y que después puedan ser reinas también ya los haces mucho no me importan pero la doble pareja sí así que jugamos esto y si juego exactamente 3 cartas no es mejor es mejor juego exactamente 3 cartas y por ahora es mejor y ahí se me fue ah no está bien está bien había comprado antes de que se vaya comprar y usar doble pareja de nuevo póker también tengo una variedad acá que es medio polémica buena economía cartas de tarot quieras o no está bien esto está bien porque estoy agregando cartas esto es medio polémico pero es un 72 fijo negativo esto cuando pueda es un 20 fijo negativo pero con 3 si no lo tengo si no lo juego no lo juego y este es mi 1.5 que es mi único multiplicador vengo polémico muy polémico de de comodines no ok estoy metiendo un montón de planetas y sinceramente ok a ver me falta la de la pareja para que este saque el máximo de 9 después obviamente si metes un full de color 5 de color etc etc hay más cosas no bueno está bien no está mal no meto los 20 de ese pero bueno siguiente después del jefe son 15 pesos está bastante bien me tengo que ir a 30.000 de nuevo este che el póker está en nivel 5 pasa que es muy difícil hacer el póker no pero esto es un buen trío que lo voy a jugar pasa que no hay tanta reina no pero bueno voy a jugar exactamente 3 al trío vamos a despejar esto voy a jugar esta pareja con exactamente 3 cartas no claro no estoy escalando este por culpa de este los dos negativos son recontra incompatibles pero bueno no importa que me conviene escalar los 72 o escalarlo o jugar los 20 ya vamos a ir viendo eso fortalecer está bien generar un comodín pero a costa de que porque no puedo sacar nada acá y lo de las reinas está bueno estoy fortaleciendo no bajar esto a coste de una mano es duro es duro a la larga creo que voy a terminar perdiendo con eso creo que el hangman puede estar bastante bien y matamos estos 23 bueno una rueda de la fortuna perfecto obvio vamos con un arcana emperador a me complica el emperador excepto que convierte un 10 más ya tengo otra reina igual ahí y sacamos un emperador carta de acero que puede ser una reina carta mágica que puede ser un as siguiente no voy a bajar el nivel eh no lo quería bajar el nivel reina de acero oh y tengo serpiente me había olvidado es malo eso hacer los descartes así uff más que un as versátil la verdad que prefiero tener un bueno puedo hacer una K mágica total todas están mejoradas las cartas vamos a jugar estas dos K jugamos exactamente tres y tenemos un más 20 acá con las reinas difícil eh y juego un trío exacto y chao hice todo esto por el voucher de tener una carta adicional y no sale no sale cuando te falta una cosa el juego no te da esa cosa excepto que lo busques 80.000 veces metí 30k claro porque 30k 30 pesos por el coso esto mira el voucher que me sale bueno no está mal tener un descarte más igual esto te da ponerle como muy malo no se que tengas un 5 te da un 10 pasa no tengo multiplicador de vuelta me juega esto no se que hacer ya ya tendría que tener mejor mejorado las cosas no dejar de tener el tarot o dejar de tener economía a ver vamos con esto el full que es el mago uff no quiero no no quiero el mago bueno el mago se lo puedo dar una de las de los haces o sigo teniendo cartas mágicas de de las casas y listo yo lo uso ahora ok emperatriz me da un más 4 quieras o no suma el puño me parece bastante bueno el puño no me parece que es una mala carta pero ya me tendría que deshacer de alguna de estas cosas y no me gusta mucho esa idea pero bueno dame una carta de unas una reina está bien perfecto estoy pensando en el puño a costa de que se vaya el cartomante y encima mira con la cantidad que tengo inusuales ah tenía dos inusuales nada más estaba pensando en la en el otro pero bueno uff que hago acá me voy a comprar esto chau 31 pesos me da listo ya tengo la economía vamos carta de mundo me da oh dios creo que es hora de sacar estos comodines eh probablemente el de la economía primero pues ya estoy bastante bien de economía podría jugar la doble pareja 64 podría buscar el trío también vamos a buscar el trío vamos a jugar esto exactamente en 3 por algún motivo lo voy a convertir en el mundo porque puedo nada más vamos a ok ok estos haces podrían ser haces de la suerte pero no está mal jugarlos así eh después igual de última si los tengo que cambiar los cambio estoy medio complicado igual no bueno buena cantidad de reinas vamos a jugar estos dos haces con un descarte podré escalar un poquito este también pero bueno ya es tarde no ya se va a quedar ahí me voy a olvidar de jugar 4 cartas vamos a jugar esta pareja la pareja es lo peor que puedo jugar de hecho prefiero jugar carta alta así no bueno ahora tenemos buena economía lo que pasa que es verdad que dejar de tener 8 por mano me gana me gano 20 mangos por mano multi por 3 si la mano jugada tiene una carta de diamante estréboles corazones y tienen que anotar todas o sea una caca ya la doble pareja se va ya empieza a contar bien esto me da un poco igual vamos a ver si sale un as una acá o una q una jota ok mejoramos el full tiene urano que sería la doble pareja no está mal esto me encantaría que funcionara pero sabemos que no funciona así que prefiero ir directamente a lo seguro esto no estaba mal y da un multi de más 10 también pero este ya tiene un multi de 1.5 yo necesito multiplicar cosas tengo un azul bueno el tema es que vamos a hacer vamos a meter un cambio a ver la rueda de fortuna oh ok el cartomante con 50 fichas azules economía tenemos también el trío más fichas azules no quiero una emperatriz otra vez esta la doble pareja no está mal seguimos jugando vamos con el diente voy a perder toda la plata tenemos para mejorar una carta bien el cartomante se va a quedar el satélite en algún momento lo voy a tener que mover de acá y esto me va multis que creo que los multis son más importantes que las cartas azules ahora para esos actos a veces estoy pensando la doble pareja no 127 estaba pensando en el póker también pero bueno uy qué pobre qué pobrísimo eh mira que jugué una de mis mejores manos eh oh tenés todo el póker y el póker va a ser algo imposible ya excepto que sea de casa y 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 que voy a hacer bueno vamos a convertir un póker de gas hago así esto es un póker de cas y tengo y sigo teniendo tres reinas para multiplicar no jugamos un póker y 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 no fue tan problemático el dinero sobre todo ahora tengo el spot que todavía tengo el satélite vivo ok los ochos esos no me interesan una ranura más de consumible me caigo me levantó mira que me llenaron de voucher mira me llevan de voucher y no me dan el voucher que necesito que bronca tengo a ver vamos a ver bueno esto quieras o no es plata eh si lo jugas pero no me gusta jugar nada no una carta más pero bueno oh full la fuerza no está mal eh compré y usar carta de la muerte está bastante bien también che no me salió un como bien bueno eh medio compliquete esto eh ok picas salieron que bueno che y si juego color no vamos a jugar una carta de la muerte reina de vuelta pues podríamos ser un rey más también no podrá copiar una carta un poco más picante también como por ejemplo una reina de acero no ahora vamos a hacer esto entonces igual que pasa si en esto por ejemplo a estos dos los mando acá no no el color está muy bajo no tendría que haber jugado esto vamos a hacer un rey más unas más la baraja completa tiene tengo muchos reyes es mucho más probable el póker de reyes jugado carta alta pero uff se va a empezar a complicar mucho la cosa eh necesito más más espacio de mano no también igual va a ser va a ser suficiente y lo de fortalecer estaba pensando en fortalecer reyes también pero para de paramos lo hay por haber mejorado este más que esto esta carta tampoco me aporta creo que demasiado en este momento esto podría venir bien por si juego una solo pack celestial a ver si me sale la pareja no pero el trío está bien un pack arcano probablemente lo tendré que haber usado al principio pero tengo emperador vamos a usarlo ermitaño por eso lo tendré que haber usado al principio vamos a vender esto ahora lo voy a usar voy a buscarme un comodín la escalera por 3 ya está en el 8 yo creo que debería dejar de lado el satélite y probar a ver si me sale otra cosa que me rinda más lo siento por la economía estoy pensando en la escalera por 3 medio raro la rueda de la fortuna de nuevo vendo esto comprar y usar el hackman me arruina un poco este pero me ayuda un poco con por otro lado comprar y usar la carta alta tengo el full que podría hacer lo podría comprar al full eh destruir dos cartas lo voy a dejar de lado por ahora me voy a llevar el full que va a terminar siendo la fortaleza no un comodín raro podría estar bien 300.000 encima es el contenedor violeta no lo puedo creer me vea quiero morir y si yo necesito en algún momento empezar a subir esto eh vamos a subir dos reinas el full como está 98 el trío está 99 y el póker está 180 19 me equivoqué me equivoqué podrá jugarre póker también pero no me conviene tanto como el póker y ya no tengo el satélite para desactivar eso 103 para que para tener más plata uy mira con el satélite sin el satélite cuanta plata menos tengo a ver si podemos conservar el pack arcano primero pof me la juego de vuelta con una rueda de la fortuna es medio polémico hangman seguro que no emperada emperador bueno a ver acá la banana con un más 15 sí pero ya es muy tarde para todo esto no pero bueno ponele que acá me tienen que generar una carta nueva y que voy a hacer resuelvo este que me dé una sola no así después me da esto una carta qué mal que me salió eso no pero bueno me dio me volvió a dar la misma carta genial el full puede hacer neptuno la reina esta prefiero que sea de acero no podría generar otra carta de acero más también mira ya tenía una reina a cero me da escalera el color no el full es 115 10 la doble pareja de 127 es bueno el full hoy estoy re lejos pero años luz amigo años luz estoy si juego 3 exactamente tengo el 20 estoy muy lejos que la óptima es que me sotocó el contenedor violento violeta encima porque tenía una build sabía el jueguito que yo tenía una build sin multiplicadores te tira el contenedor violeta qué bronca me da eso voy a jugar el póker que es lo único que me queda por jugar y es re pobre porque porque no tengo las reinas multiplicando abajo qué bronca que tengo tenía una linda o sea no era linda la build pero me había armado cosas había cosas igual lo peor de todo esto saben qué es lo peor de todo esto es esto que este voucher no salió en doscientas oportunidades un comodín usual no está mal dale vamos vamos está buscando la escalera uff que suerte tuve ahí eh a ver comodín raro hoy la locura va a ser muy raro jugar eh preocupantemente raro diría es verdad que con esto está bueno por ahí jugar muy fuertemente packs celestiales y cartas puntualmente esto te daría las fichas azules pero necesitas muchas cartas especiales guau ya lo tenemos en 1.5 va a ir escalando de a poquito solo este es un buen color y lo voy a jugar fin este por 1.5 va a estar difícil al principio pero bueno después se supone que va a empezar a escalar todo ¿no? 5,6 7,8,9 escalera tengo que jugar todas las manos que pueda también ¿no? para que escale esto hasta el infinito hoy esto era bueno pero claro el tema es que el no tener eternos te mata eso a las cartas de planetas aparecen 4 veces más seguido no me va a aparecer nunca el voucher este que me falta ¿nunca? ¿me lo van a dar ese? tengo que jugar a cartas fuertes y planetas también estaría bien jugar a planetas cartas de vidrio con esto no está mal eh planetas no está mal pero ya podríamos poner una carta de vidrio tipo el 10 ponerle y jugamos planetas uff, poker y escalebanas ah esto ya no lo puedo abrir perfecto omito me da 3 pesos escalera y poker tenemos uff ok, chau chau, chau 5 no sé si sacarlo bueno y este multiplica por 2 ahí está adentro un poquito de interés y una tienda fortalecer cartas no estos sí vamos a abrir primero el pack arcano uff 3 pesos me da esto con eso llevo a 5 me puedo comprar igual es esto está bien dentro de todo eh podemos crear alguna carta de piedra para tener la parte azul y esto me da los multis fortalecer cartas no sé si quiero todavía siguiente seleccionar que igual no puedo jugar a la locura solo ¿no? sería una locura jugar solo locura 7, 8, 9 no veo que haya una escalera eh pasa que las escaleras son 6 está bueno eso sigo forzando escaleras 2, 3, 4 podría ser también eh 7, 8, 9 matamos a este descartar ah 6, 7, 8 me quedo el 10 ahí en el medio que bronca eh bueno vamos a hacer la escalera más alta entonces ay por dios bueno estoy jugando escaleras que estoy haciendo amigo descarte de jotas te da un buen multis bueno está bien cierto que cualquier comodín igual me lo va a comer este ¿no? pero otra vez otra vez me vuelve a salir esto en serio oh el emperador te da dos cartas que bobo y esto me da 3 pesos que tengo solamente un comodín como te odia el juego es increíble te tira lo que cuando lo necesitas no siempre sabe que el juego te ha pensado para tirarte las cosas mal eh parece mentira eh es el juego más troll que vi en mi vida esto es un 3 el tema es que yo puedo jugar tengo que tener dos comodines más azules ponele si quiero o dos rojos para asegurarme de que va a haber uno por lo menos pero bueno jq vamos a sacar esto 9 lo sacamos entonces adios sigo jugando escaleras yo es algo absolutamente absurdo e increíble vamos a hacer economía vamos a comprar todas las cartas que pueda no se va a funcionar así esto esto lo voy a vender chavo color es una posibilidad la pareja también eh que es mucho más probable pero bueno tengo un full jk as 7 8 9 puede ser una posibilidad che esto está esto no tiene futuro estamos todos de acuerdo que esto no tiene futuro luego me falta la q doble para ver esta doble pareja con 4 y 4 por 3.5 nada es una caca una caca absoluta y arruiné todo con eso 9 10 j no hay la q no salió nunca no las q siguen ahí adentro claramente siguen ahí adentro las q 10 j esto es una pareja hoy salió la q no lo puedo creer de la madriguera yo no puedo lo que pasa no puedo jugar nada alrededor de esto es terrible hoy la ermitaña el ermitaño me dar dos pesos y lo compro y esta no no puedo no tengo economía no no puedo jugar esto y me compro un bufón y se lo come este no puedo jugar es jugar ciento por ciento a planetas jugar esto así solo no tiene sentido 5 6 7 8 encima tengo estoy con grillete obvio no me tira nunca el grillete ahora estoy jugando principalmente escalera y entonces te dice para lo que más está jugando esa escalera es de 5 juegos entonces vamos a tirarle un grillete al trio no tiene sentido ni jugarlo para tendría que ser algo como color por ejemplo no que tendría que jugar ahora vale a no es no 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 sino no no si no 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 Ahí tenés. ¿Te das cuenta? Bueno, mejor. Matame yo. Dale. No pude jugar esto, eh. Esto no se puede jugar si no... No veo cómo jugarlo si no tenés... Eternos. Ok. Vamos así. Vamos acá. Se me está complicando el día de hoy, eh. No les voy a mentir. Viene difícil la mano hoy. ¡Vamos! 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 Y aparte, mi objetivo principal, que era poder sacar el vale que viene después de este. Me tiene, pero completamente por fuera. Ok. Creo que sí. Necesito un buffón, por favor. Dame algo rojo. Bueno. Este está bien, pero necesito algo ahora. Vamos con la pareja. Debería ser suficiente. Bueno, ahora que tenemos economía. Cada paquete que abrimos, carta de tarot, podría estar bien. El full es una buena... Es una buena carta. Descarte adicional me lo voy a llevar. Y vamos con el pack celestial. Una pareja de vuelta, una doble pareja. Una doble pareja está bien. Abrí paquete, así que tengo una carta de esta. Y listo. Vamos para el próximo. Seguimos. Reinas de acero está bien. Siempre sabemos que es bueno. Después vemos si las podemos jugar o no. ¿Qué era lo que había mejorado? La doble pareja está mejorada. Vamos a jugar la doble pareja entonces. Hacemos un descarte. Y listo. Fibonacci o bajar nuestra baraja a erosión. Hace rato que no jugué a erosión. Es muy bueno jugar a erosión. El tema es que vamos... ¿Cómo vamos a bajar la baraja? ¿Cómo vamos a bajar la baraja? Ese va a ser el problema. Si abro el paquete se supone que por ahí me da algo de esto. Pero en realidad estoy abriendo un paquete mega. O sea que no. No tiene sentido. 6, 7, 8, 9... No hay nada acá. A tal punto que... Vamos a descartar todo. Ok. Ok. Vamos a jugar esto. Esto debería ser suficiente. Tres manitos. Adicional plata. ¿Cómo? Se me está complicando. Se me está complicando en serio esto. No sé si iría con este comodín. Vamos a ver primero qué hay acá adentro. Ok. Está el hangman. Uf. Un comodín. Sería importante un comodín. Pero bueno. Dale. Vamos a bajar esto. Este comodín ya está en más 8. Y es lo único. Bueno. Este ya me está dando un más 4. Ah. Actualmente un más 8. Perdón. Perdón. Buen punto. Eso me permite... Tener azul, rojo y utilidad. Un solo tipo de mano esta ronda. Jugó parejas o doble parejas. Parejas. Voy a jugar parejas. No vamos a complicarnos mucho la vida. Voy a jugar parejas con descart incluido. No le voy a poner un multi de estos 3. Voy a jugar parejas solo. Escalamos un poquito el azul. Perdón. Pareja solo con descarte. Descartes no. No, no, no. Ok. Si me siga dando esto es terrible. Los descartes funcionales con jugar pareja con dos de estos. Bueno. Por ahora sirve. Duplica el dinero. Y... Gano. Voy a ganar más haciendo esto. Lo que me pierdo es escalar acá y la tienda. Pero bueno. Y abrir el paquete arcano. Me da la posibilidad de abrir un paquete acá también. Ah. 5600 llego. Uf. Lo veo tan difícil. Nada ahí acá. Puedo ir convirtiéndose todo en corazones. Eso sí puede ser. ¿Qué me quedó esto? Otro nuevo paquete. No, no eran dos. Pareja con descarte. Tengo color también. Pareja con descarte. Para la doble pareja está mucho mejor. 64. Oh, hay una escalera. Oh, va a haber una escalera. ¿Cuánto está la escalera? 34. No me conviene jugarla. Ahora sí. Podría haber jugado el full, ¿no? No había tanta diferencia tampoco. Pero podría haber jugado el full. Oh, está medio polémico esto ahora. Feo mucho, ¿eh? Ok. Esto está bastante bueno. Comodín. Economía. Ok. Me falta un multiplicador también, ¿no? Y obviamente no llego. Opti. Sí, me sigue tirando tríos el juguito. ¿Qué? Es una cosa tremenda, ¿eh? El juego. Bueno, dale, juega esto, chabón. Con esto sería el 8. Jugamos esto. Bueno, va a ser un 12 para esto. Necesitaría más erosión, pero para eso necesito más cartas de tarot que sean del colgado, ¿no? Eh, la pareja está bien. Pareja, doble pareja y pareja simple. No voy a jugar full, ¿eh? Porque estoy jugando a esto también. Un pack espectral. Mirá vos, no sabía que hacían todavía packs espectrales. El primero que sale de hoy, ¿no? Dejavu. No, esto es agregar cartas de ninguna manera. Poh. Dejavu jugar dos veces. Eh, podríamos jugar dos veces. Si hago reinas de acero, me tienen que tocar acá arriba. Los reyes lo mismo, ¿no? Me quedé sin un peso, gente. Y tengo que jugar cinco cartas, sí o sí. Es una cosa... Es una cosa tremenda, ¿eh? Escalera... No puedo jugar. Con el nueve arriba. Me va a dar plata esto, porque eso es la parte buena. Una renuna más de consumible podría estar bien. Vamos con la pareja de nuevo. Yo a la pareja nivel 4 es más potable. Esto me gusta. Estoy pensando en la renuna más de consumible adicional, ¿ok? No me va a salir el voucher, que era por todo lo que estaba jugando. Ni de casualidad, ¿no? Nah, me da... Quiero largarme a llorar, gente. Cuando el juego no te da ni la hora, es una cosa espantosa, amigo. No me va a salir el voucher, no me va a salir el voucher, no me va a salir el voucher. Mirá. No para de tirarme escaleras el juego, ¿eh? No para de tirarme escaleras el juego. Vamos a potenciarte. A ver si entra de una esto. No. Ni de casualidad. Color, escalera, por todos lados veo. A veces el juego te está diciendo que tenés que jugar, pero bueno. Hay una semilla que te dice, vamos a tirarle escaleras constantemente, ok. No quiero nada de eso. Sin descarte, no me interesa. Me va a dar pack de bufón, a ver. Y esto, qué tarde que es para tenerlo y le da un montón de descarte, ¿no? Es una porquería todo. Bueno, el ermitaño me daría 20 pesitos. Y no sabía decirte si no me daba más la... Porque pensé que podía sacar dos cartas. Bueno. Meto un cambio. Un ramen podría estar bien. Por lo menos por ahora, ¿no? Ya tener un multiplicador ahí que me ayude un poco. Bueno. 72 fichas Evitar Un más dos por evitar Para hacer los cambios de tienda Podría estar bien Comprar y usar Obviamente No quiero cartas nuevas No me va a salir jamás No me va a salir jamás Voucher Es increíble eso ¿No venís? Un comodín ¿Y qué hago con ese comodín? Contame Necesitaría Esto me lo voy a guardar Para el Para el de matar cartas Para el mata cartas Mirá lo que me sale en esto Paquete En este paquete Perdón Yo no tenía el vale De que me salía la carta Ah no Más cartas de planetas Rueda de la fortuna Puede ser Puede ser Vender esto A cambio de tener más cartas En la mano También Oh Mirá Más fichas azules Para el de las fichas azules Bueno ahora empieza a tomar forma Esto me va gustando un poco más Go Agrega un vale en la tienda Podría ser Podría ser En serio Bueno Voy a jugar doble pareja O pareja simple Estas cartas Sigo escalando este 80 Lástima no tengo los pantaloncitos Pero bueno Este por un multiplicador más Estaría bárbaro Pareja Ok Paquete No me interesa Esto la doble pareja O la pareja Estaría bien Siguiente El agua no tengo descartes Va a ser un problema Pero con esto Por ahí lo compensamos un poco Sigo escalando Acá me había olvidado De que estoy jugando con esto también Es importante eso Pero no quiero hacer descartes Eso también es importante Vamos con esto Y esto Tengo tres comienos soles Lo que pasa es que este va a desaparecer Porque este no estaba mal Estaba multiplicando prácticamente por tres No es una mala carta Ya que multiplique por tres Por estos dos Esta no es mi mejor carta Es cierto De rojos Pero esta sí En algún momento va a escalar Aunque la tengo La tengo en ocho No puedo creer Que no pude bajar más esto Soy un desastre amigos Ok Buen nivel La doble pareja Seguimos No tengo descartes No hay doble pareja Pero hay pareja simple De cuatro cartas No descarto Y esto multiplica por dos Y después sigo multiplicando más Sí Sí Eso era lo que iba Al fin me entró este comodín Vamos Nada Sí Esto sí Aunque sigue sin aparecerme El voucher que quiero Un megapack espectral No sé si me interesa mucho Ok De ninguna manera Podría ser una posibilidad Y compenso el tamaño de mano No No Vamos con esto Necesito las reinas urgentemente No puedo romper mis cartas De ninguna manera No lo puedo hacer Sorry Necesito las reinas Para cambiar por esto Si voy a cambiar las reinas Por esto Tener dos haces mejorados Es que Es dejarme esto Más cuatro Y cambio las reinas Por esto Buscamos las reinas acá Porque ahora las reinas Es una posibilidad Importantísima ¿No? Espera Pero destruir una carta De estas No quiero tampoco Oh ya Oh por Dios La tendría que haber hecho antes Esta No sé qué hacer Bueno Una reina Contra Dos haces Mejorados Porque de ninguna manera Buscar la carta rara Con esto Uff Dos haces de acero Medio raro ¿No? Pero Esto se quedó En más cuatro Si yo mezclo ahora Yo te diría Que ya me voy a sacar Esta carta Y a cambio el huevo Y poder hacer economía Con el huevo Esta es mi única Carta roja Necesito las reinas Eso es lo que necesito Que me salve la vida El señor huesos O economía ¿Cómo están las ciegas? Se van a ir a como 80 más o menos Uff Vamos con el señor huesos Y de última vez Pueblo mato Y aparte es inusual El señor hueso Así que esta Esta le va a clavar Ay pero era inusual La otra Bueno rompe así Inusual con inusual Está bien Casi me equivoco Infinito Me salvé De casualidad Amigos Bueno Y doble pareja Con acero ¿Qué querés que te diga? Así no hago descarte Cuatro justo Claro El tema es que queda Un tres ahí Espantoso ¿No? Este diez acá Va a multiplicar este Listo Build más rara Economía Corazones Ya esta altura Esto Ya ahora me va a aparecer El colgado ¿No? Bueno No me pareció Esto me da quince pesos Esto me da veinte Veinte Estoy pensando en fortalecimiento También Necesito reinas ¿No? Estoy jugando Sabemos que necesitamos reinas Eso es una realidad Pero bueno Necesitamos plata ante todo Ya no necesito El tamaño de mano Me importa muy poco Esto me haría plata No me puedo arriesgar Por esto Me tendría que salir Lo de las reinas Estaría bueno Mientras tanto Las puedo jugar también No quiero hacer un descarte No quiero hacer un descarte Así que voy a jugar esto Y vamos a escalar Las fichas azules Lo máximo que pueda Este cuatro Es medio polémico Que me queda ahí abajo Vamos a jugar una pareja Entonces Potenciada Bueno voy a jugar Las reinas Y chau Listo Si me sale la de la reina Me sale Y si no voy a jugar Las reinas Y listo Tampoco vamos a estar Forzando algo Esto me interesa El paquete este Potencialmente también Pero no voy a vender El resto Ni voy a vender Consumibles Así que No estaba mal El paquete igual Menos uno Más el tamaño De mano Es medio polémico Ya ahí si Nos vamos a la miércoles Un palo al azar Puedo estar bien Porque puedo jugar Cinco de color Decían huesos No me termina De cerrar mucho Pero Ahora Contra un boss Por ahí si La primera mano Se saca boca abajo No Y claro Si de rato Mirá como me complica Con esto Uy todas las reinas Que había Mirá Póker de reinas Doble pareja Doble pareja Ahora están 1.95 Que se yo Hermitaño Otro descart Otro descart No se puede convertir No se puede convertir En una reina Jugable Lo de los dos Este ya es muy tarde No jugaría carta alta Pero por las dudas Otra carta mejorada Quien te dice Por ahí en algún momento Me toca algo De cartas mejoras Que acaba de salir recién Que acaba de salir recién No se si no sacar esto Mirá lo que te estoy diciendo Y guardármelo Por las dual Señor hueso Que es inusual Además Por esto Porque este está Multiplicando por tres Ahora Te quiero ver Ahora te quiero ver Uy porque no puedo jugar Las reinas Me va a bajar mucho El ramen Pero bueno Este después Multiplica por tres A este as No me conviene Que sea a cero Ya está No lo voy a jugar Nunca como a cero Ese as Bill extraña Pero Reactiva todas las cartas De fioras jugadas Pasa que es inusual También la carta Pero no voy a jugar Me arriesgo Porque este todavía sigue siendo 1.9 Sí Me arriesgo Ok Esto es 1.91 Este es 2.25 Y esto es Por tres Azules y rojos No está mal No puedo jugar No puedo jugar Las reinas Lo único Salió Es la doble pareja Ahora Ok No está mal Es muy A ver la pareja Contra la doble pareja Como estamos 130 Me conviene Me conviene Me conviene jugar La pareja Sobre todo Si sale más parejas Acá 100k Le meto Seguro Lo que único Que tengo que ver Es esto Mirá vos Ahora si sale Un box Amigable En el otro Me tiran El El contenedor Por la cabeza Me tiran El contenedor Esta es La carta azul Perfecto Esta es La reina Perfecto Y los multiplicadores Está en el orden En que necesito Esto va acá atrás Y listo Ya está Igual gané Modo infinito A ver si me sale Ese maldito voucher Y por lo menos Desbloqueamos Ese voucher Que falta Me la tiró Casi en el orden Que lo necesitaba El juego Este es El mejor Vos Por lejos Es el Vos más amigable Te puede tocar 25 Es inusual No Es común Si hubiera sido Inusual Por ahí te lo cambio Por el ramen Pero no Mirá el voucher Que me tira No lo puedo creer Igual estoy bastante Mal para jugar A ver Haces Reinas Las jotas No me gustan Pero bueno Nos llevamos las jotas Todas las cartas De figura boca abajo Ok Pueden ser reinas Como pueden Que no sean reinas Vamos a jugar esto Ninguna reina había Ninguna reina Ahora si puede ser Que haya reinas Ya lo veremos Hay una sola reina Esto es una J Esto es una K Y no sé si llego Esa es una reina Sola Bueno Un comodín Ok La doble pareja Hoy mira Mira si Mira Si 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 Me logro Por tener Todos los vouchers Si Tengo todos los vouchers Señores Todos los vouchers Todos los vales Todas las sigas Todas las etiquetas Todas las ediciones Todos los tarot Todos los planetas Todos los espectrales Y todas las barajas Solamente me faltan 5 comodinas De los cuales 4 desbloquearon Y el de Y ese comodín de miércoles El Esto es común 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 No me termina de convencer Yo este lo cambiaría Pero a cambio de De un inusual Doble pareja Carta de la muerte Y no me sale nada Para jugar eso En serio Posibilidad del Hangman Lo podrás jugar El Hangman Y que se vayan Estas dos cartas Basura ¿No? Porque ahora La verdad Que tener más cartas O tener menos cartas Me da absolutamente igual A ver Esto Ahí está Copio ¿Qué querés copio? Este copio ¿Copio las reinas? No 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 puedo sacar nada De 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 La carta se reactiva Incluso Cuando O sea que esta Me la reactivaría Dos veces ¿No? Creo que funciona así Incluso con esto Por más que no sea de acero Ni nada de eso Ahora lo vamos a ver Etiqueta doble Y el brazo Ya es un millón Pero bueno El retro Se queda medio Polémico Ahí Diminuye el nivel De la mano jugada Ah no estoy Estoy a años luz De llegar a eso Voy a tener que descartar Acá Excepto que tengo Una carta alta Y juego pareja Y doble pareja Ahora Aunque puedo jugar Repoker También Si juego Repoker ¿Qué pasa? Voy a perder Igual ¿No? Y además No tengo Todo el plus De este Listo Igual Yo iba a perder Pero ya está Mi objetivo Está cumplido Gente Mi objetivo Está cumplido Menú principal Tenemos todo Desbloqueado Señores Con un poco De aceite Con un poco De sal Y encima Otro logro Más Estamos acercándonos A sacar Todos los logros Y pasarme el juego Entero En Steam En serio Bueno Dicho esto Tenemos todos Los vales Ya puedo hacerme Un tier list De los vales Esto que nos dio Una ranura Más disponible ¿No? O sea Esto te a 3 Y esto te a 4 Listo Perfecto No había Mucha más vuelta Ya tenemos Todos los vouchers Ahora si Ya tenemos El juego Practicalmente Completo Para jugar En cada uno De los runs 5 Como Enes Es todo Lo que nos Queda Uno ya está Desbloqueado Los otros 4 Por desbloquear No me sale Un legendario Pero ni de casualidad Miren que yo juego Y juego Y juego Los legendarios No me salen Nunca Nunca Yo veo Hay gente Que le sale Legendario Pero Por doquier No me sale Nunca Los legendarios Tremendo Todo lo que me hagan Son legendarios Nos vemos la próxima Adiós